Qué onda, qué onda loco, todo bien, todo tranquilo loco, acá estamos en otro video de IBEITO, de EAG, papu, sí, vamos a seguir en la ubicación donde estábamos, creo que la ubicación ya la hemos definido así, porque tenemos que lootear, para qué, para comprar el revólver y otras cosas más, no sé, mejorar y cosas así, X, 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 toca para ver el objetivo, estamos al rango 6 de cazador, necesitamos recorrer 1500 metros sin acelerar y saltar 3 coches, lo que va a ser una puta mierda, pero bueno, no sé si quiere saltar 3 coches al mismo tiempo, o 3 coches 1 y 1 y así todo, pero vamos a jugar, vamos a jugar, hay que juntar luta, el objetivo es juntar luta ahora, no importa las misiones, si lo hacemos lo hacemos de culo, si lo hacemos lo hacemos de culo, de total culo perra, a ver, perfecto, a mover el culo, a mover el culo, a mover el culo, bien, estos gilipollas se van de letiado, bich, musica de los 80, cuidado, cuidado, me estaba rascando un ojo, boludo, cuidado, 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 ay, 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 hijo de pupe, en este arcanchero, cuidado, cuidado, también, si quieren ir a ver los videos, donde hice la reacción de la cuenta de Hilary y de Max Ramirez, pueden ir a verlos también, uno va a estar en la lista de The Deadhead y el otro de The Deadhead, son igual, perfecto, cuidado, 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 es que la candongueo, la pindongueo, me voy desabatico con el acelerador, me voy desabatico con el acelerador, boludo, soy muy pindonguero en eso, cuidado, muy bien, 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 vamos a concentrarlo, vamos a concentrarlo, dale, 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 dale el chipombero, acá chocamos el dame un poco, chocamos el dame un poco, la táctica de esta tarea, perfecto, táctica del milenario, ponga putito, tenemos un poder sin precedente alguno, ¿no? que subraya con las realidades conocidas y por conocer, cuidado, este heal me lo tengo que llevar, perfecto, 10 de 100, es un obro, pues ¿por qué se preguntarán ustedes? Y porque sí, bro, nos han muertes estos gilipollas, esperemos ver que está agitada, se nos acercan los gilipollas de acá para allá, de acá para allá, gilipollas por doquier, gilipollas por doquier, Toma, toma, toma... Uy, me agarran los pibes Nice combo, nice combo, pero aquí eso Opa Toma, come esa, gordo Gordo Fetovich Guarda que se acerca, se acerca el gordo Otra más, listo, derroilla al piso, gordo Estaría bueno para que se salga todo cuando cae al piso Viene a los gordencios No puedo agarrar eso Ay, que no puedo agarrar eso Ah, bueno, ayúdeme, por favor A ver, cuidado, perfecto Totalmente controlada la situación Hasta ahora por el momento, ¿no? Opa, opa con eso Opa, pa Popo, 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 no sé qué cosa Popo, guarda, opa Ah, le quise dar algo solo Perfecto ¿Qué es eso? Un choro, mira Hay un chorito ahí 26 kills 26, no sé qué 34, es popopo, no sé qué cosa Cuidado, es popo, bicho Toma, coman esa, hijos de puta Ay No se puede así Hijo de puta Es que me distraje con las presiones, ¿viste? Vamos a ver Es popopo Pelotudo, para un poco A ver, perfecto Ven Ven, 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 ven Nooo A tomar por ostia tú, tío No, me quise hacer el vivo Me quise hacer el pinchila Ponga, sucio Pómanse esa, este manga de muriento Me quise hacer el Ibaracho y me la llevé toda, campeón Perfecto Algún día lo jugaremos de forma inteligente y llegaremos mucho más lejos, suponga Muerto estos giles Perfecto Tenemos un botánico sin precedentes ¿Un precedente alguno, pendejino? Cuidado ahí Mitro, papá, por toda la cara ¡Mandale mecha, papu! Toma, gordo Opa No sé cuántos metros hay sin recorrer Es que estos giles son re molestos Muéranse, cucarachos, muéranse Es que no puedo así No puedo así, no puedo ¡Ay, me agarra, me agarra! ¡Cuidado! ¡Que me agarran, papu! Que si no acelerada la perdí ahí, boludo Claro, hay que agarrar varios nitros, boludo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, bueno! 14 ¿Por qué saca tan poca vida, boludo, mi escopeta? Mi escopeta no me traicioné, por favor A ver si se acerca más el borde de un flon este Toma ¡Ay! Casi agarro el nitro Casi agarro el nitro y me voy de zapático, querido ¡Cuidado! ¡Cuidado! Una escopeta se conviene todo el auto Toma, forrito A estos giles, tonga Disparo a la nuca Nunca por ese disparo ¡Ah! Cuidado ahí Ahí está, ahí lo pasé Ahí lo pasé, tranquilo, bro Por lo menos el barranco ese de mierda Ahí está, esto es mío Esto es totalmente mío Coman, 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 perros, coman Muy bien Y sí, pero tengo que agarrar dos de esas cosas, boludo Cuidado bien a gilipollas corredor ahí Ya está, ya aceleré así que la cagué Esa va a estar difícil de pasar, ahí hay otra Otro más, ahí está, a ver ¡Cuidado! Pacifista urbano, has conducido hace mil metros y... ¡No! ¡No fastidien! ¡No! ¡No fastidien! ¡No fastidien! ¡No fastidien! ¡No fastidien! ¡No fastidien! ¡No fastidien! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se ve el gordo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Moriste gordo de mierda! ¡Mira más el gordo! ¡Vete a la hostia puta! ¡Me agarra el gordo! ¡Me agarra el gordo! ¡Muerto! ¡Forro asqueroso inmundo! ¡Muerto gilipollas! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Zafamos como campeón ahí! ¡Está lleno de pendejo! ¡Se está llenando de pendejo atrás! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡No! ¡No te la puedo creer, boludo! ¡No te la puedo creer! ¡La puta que los parió! ¡Mirá pacifista! Bueno, por lo menos ese coso, no sé! ¡Cinco mil y pico! A ver... ¡Vamos al garage! ¡Vamos al garage! ¡Así sí, querido! A ver... ¿Cuánto estaba esta cinco? ¡Ay! ¡12 mil! ¡Eh! ¡Aguante que achita! Es que hace mucho daño, boludo Y tiene más munición Pero bueno, vamos a ir con esto Vamos a hacer un poco más Un poco más elceptoso A ver... Eso que juego... Lo único que juego es lo que ustedes ven en el video No es que estoy jugando antes Pero si jugara al modo vicio de jugar todos los días estaría... Yendo a la máxima velocidad esquivando cosas ya Ya estaría un nivel sin precedentes algunos Un nivel insospechado Pero bueno, no se puede hacer todo en la vida Hay que dejar las cosas para los videos Digo, un viejo anciano de la época mil antes de Cristo 5 de esos 50 de mierda Toma, cómanse estas caras de verga Yulingspring, yulingspring Ahí tiene más yulingspring Yulingspring, yulingspring Clipollensio de cuarta A ver, toma, come esa gordo Come por puto, come, come por puto Perfecto Come por Gil Come por zorro Ahí está, dale Disparo, disparo, papá No las gilipolleen Porque si las gilipollean La van a gilipollear Y si las gilipollean, las gilipollean Perfecto, perfecto Me estoy acelerando muy rápido Me parece Infinite Ammon, listo, puedo empezar a tirar distris siniestra A distris siniestra sin ningún tipo de desdén Toma, las conchas de tu hermana Muéranse Porro asquerosos El gordo, aparece el gordo Pidame, gordo Toma Uh, casi agarro otro soldadito Cuidado, me quedé encima Al piso, gordo asqueroso Cuidado Esa es mía Ay, ay, ay Te dije acá adentro No Ay, cuidado Uh Eso estuvo cerca, mi pijo Guarda ahí Perfecto Hay que estar atento Hay que estar atento a la gilipollea esa, boludo Porque la gilipollea esa se re gilipollea A ver Ahí está, verá Ahí está Es que hoy no estaba tan ahí Vuela culo Hoy no estaba tan cerca Ay, ay, ay Casi me llevo puesto el colectivo, boludo Casi me he llevado puesto el colectivo Pero no puedo sugerir Cuidado esa No, te la No, qué pelotudo que soy Qué pelotudo que soy No, no puede ser, no No que la puedo creer, boludo Cómo la cajete ahí ¿Para qué mierda fui a saltar? Si no era necesario Es que me voy de zapático, querido Pero bueno, loco Que queda hasta acá el evidencio Porque sí Porque ahí queda poco Ahí queda poco No doblarnos locos Hacer otros videos Y hay que lutear sobre todo Así que nos vemos Que esto quede Que pie para la posteridad Y para los anales Del analítico historial